¡Vamos maestro! ¡Muévase! 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 ¡Y este pasito se baila así! ¡Y este pasito se goza así! ¿Puerto Bolivia? ¿Dónde está la gente de Puna? ¡América! ¡Con las palmas arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Con las palmas arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Soluda a desarrollar! ¡Uno y dos! ¡Uno y dos! ¡Para laica! ¡Uno y dos! ¡Para laica! ¿Cómo dice? Me juraste, amor eterno Sin embargo, tú me dejaste Prometiste amarme siempre Sin embargo, tú me dejaste Y me duele misterio ¡Porque salga ya bênje! ¡Vete ya! Me duele por el ví Para que seas feliz Y me duele perder Me salva y a veces Me prende por ti Para que seas feliz Y todo el mundo haciendo palmas Todo el mundo haciendo palmas Todo el mundo haciendo palmas Y este pasito se baila así Y este pasito se goza así A ver La cadera y la cintura Y donde está la gente más alegre Cervezas arriba Cervezas arriba Y las chelas arriba Chelas arriba, zurruda, eso Arriba y la zuraga Vamos a bailar a bailar Lo cantamos, como dice Me juraste Amor de reloj Y me salva y a veces Me prende por ti Para que seas feliz Y todo el mundo haciendo palmas Y todo el mundo haciendo palmas Todo el mundo haciendo palmas 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 arriba Arriba y la zurruda, eso Arriba y la zuraga Arriba y la zuraga Vamos a bailar Díselo Y me duele por ti Pues anda y a verte Brindale, brindale Brindale por ti Para que seas feliz Me duele, brindale Pues anda y a verte Brindale por ti Para que seas feliz ¡Ey, las palmas! ¡Ey! ¡Ey, las palmas! ¡Ey! ¡Ey, las palmas! ¡Ey! Y este plástico se goza así Y este plástico se baila así ¿Y dónde está la gente más alegre? ¡Con las palmas arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Con las palmas arriba! ¡Móvete, móvete! ¡Y pasito por aquí! ¡Pasito por allá! ¡Pasito por aquí! ¡Pasito por allá! ¡Pero ya! ¡Pack! ¡Pasito por aquí! ¡Pasito por aquí! ¿Dónde está la sección 8 de octubre? Ahí está por estar ahí, ¿no? Solo especial para ellos, están los campeones del campeonato Que se realizó, eso, muchas felicidades ¿Dónde está Sección Roca? ¿Dónde está Sección Roca? Arriba las maritos, ahí está por estar ahí, ¿no? Salud con la cervecita, servirse, servirse ¿Dónde está la sección Porvenir? Arriba, arriba la sección Porvenir Esto, por estar ahí, ¿no? Están los grandes amigos por este lado también ¿Y dónde está la sección Orco? Arriba la sección Orco, eso Ahí vamos a hablar de poco a poco A todas las secciones que están presentes hoy en día Ahí están los grandes amigos del Consejo de Administración Consejo de Vigilancia Pásenla bien, a disfrutar hermanos Ahí están los grandes amigos, los hermanos Mineros A seguir bailando, a seguir gozando Esto es la agrupación ¡El Escándalo! Suena Sabor Sabor Porque en el artículo solo Seguimos Con la barba del éxito ¡Eeeh! ¡Cándalo! Y las palmas arriba ¡Eeeh! ¡Eeeh! Las palmas arriba ¡Eeeh! Las palmas arriba ¡Eeeh! 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 Arriba las manos ¡Eeeh! 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 Borracho estoy llorando Borracho estoy llorando ¡Qué tristeza y qué dolor La mujer que tanto quiero Dijo sin corazón ¡Eeeh! ¡Eeeh! Borracho estoy llorando Qué tristeza y qué dolor La mujer que tanto quiero Dijo sin compasión Borracho haciendo palmas Y todo el mundo haciendo palmas Todo el mundo haciendo palmas Y palmas Palmas arriba ¡Eeeh! ¡Eeeh! Y donde están las cervezas Cervecitas arriba ¡Salud! ¡Salud! Y las cervezas arriba Levanta tu cerveza y toma Levanta tu chela y toma Levanta tu cerveza y toma Y tómate y toma ¿Y quién se la quiere chupar? ¡Salud! ¿Quién se la quiere chupar? ¡Salud! ¡Qué rico! ¡Amovete! ¡Báilalo! ¡Báilame a mi sabor! ¡Qué bonito, señores! A ver, seguimos saludando a todos los grandes amigos de las diferentes secciones. A ver, ¿dónde está la sección Los Kumpas? Sección Los Kumpas, arriba de las manos, sección Los Kumpas. Sección San Francisco, ¿dónde está la sección San Francisco? Es arriba, sección 10 de abril. ¿Dónde está la sección 10 de abril? Es un saludo para ellos, ¿ah? ¡Qué bonito! ¿Dónde está la sección 24 de septiembre? Arriba, sección 24 de septiembre. Sección 24 de junio. ¿Dónde está la sección 24 de junio? Arriba, arriba de las manos. Eso, ahí estamos saludando también para la sección Los Forjadores. Arriba la sección Los Forjadores, eso. De poco a poco vamos saludando siempre a las diferentes secciones que están presentes, que están compartiendo en Célida Tarde, en el sexto aniversario de la Comunidad Minera Suraga. ¿Ok? Seguimos volando, seguimos pasando. Esto es. Cambiando el ritmo, cambiando el ritmo. Eso, este temita para todos los lindos chiquillas y las lindas chiquillas. Ya se viene también, si no, esto. Seguimos, seguimos. Lindas chiquillas. Seguimos para nuestras lindas chiquillas, también por el brazo, las lindas chiquillas. Las lindas escandalosas es acá. Las lindas escandalosas están solteritas, por el brazo, solteritas. Solteras en el escenario nomás, dice ahí. A ver, ¿dónde están los varones solteros? Le van arriba. A ver, ¿cuántos hombres solteros hay en esta noche? ¿Cuántos hombres solteros hay? Hay hombres solteros.